Yo entré a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. La verdad, yo era un mejor que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo, pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios. Desde el Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y también, por último, quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Les prometo que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Collín Cierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única.